¿Cómo no voy a ser de los que salen premiados cuando juega la cele? Por eso compra un kit Colby prepago con celular 4 genes de 40.000 colones. Te damos un maletín futbolero completamente gratis. Aprovecha ya y compra tu teléfono con Credix a 6 cuotas o con tasa 0 de Credomatic. O también llévate tu maletín por recargas acumuladas de 7.000 colones. ¿Qué esperas? ¡Vení ya por el tuyo! Gracias por ver el video.